...bueno estamos a la puerta del ayuntamiento... ...y frente del ayuntamiento está... ...una de las instalaciones de la que más orgulloso... ...está el pueblo de Valdefresno ¿no?... ...sí desde luego yo creo que es la reina ¿no?... ...de las instalaciones porque... ...juntamente con la piscina y este precioso césped... ...que vemos aquí alrededor... ...tiene unas características ¿no?... ...si te has dado cuenta que no hay ninguna piscina... ...y es que está en caída o sea tiene cuesta... ...yo creo que también llama la atención por eso... ...y luego al lado tenemos una pista polideportiva... ...para que nuestros niños pues bueno... ...al que la apetezca puedan disfrutar... ...o sea que por eso digo que la instalación en sí... ...es la reina de... ...yo la instalación esta la hemos conocido... ...en pleno auge, en pleno verano... ...y la verdad es que es una pasada la cantidad de gente... ...y lo a gusto que se está ahí... ...porque a pesar de que el sol aquí en esta zona... ...cae con ganas... ...pero se está muy cómodo en esta piscina ¿eh?... ...bueno ya incluso hay gente que nos pide... ...que ampliemos las instalaciones... ...porque se nos queda pequeña... ...por la asistencia sobre todo que tenemos... ...de gente de fuera... ...sobre todo de León... ...viene muchísima gente a disfrutar... ...pero bueno yo creo que de momento... ...es la adecuada para nosotros... ...y seguiremos presumiendo de una de las mejores piscinas... ...estas son las instalaciones deportivas que tenemos aquí... ...pero en esos veintitantos lugares que hay... ...siempre hay algún campo, alguna piscina... ...algún aparato deportivo que podamos utilizar... ...sí, casi todos los pueblos... ...no sé si falta uno... ...todos tienen una pista polideportiva... ...o alguna referencia en cuanto... ...para hacer deporte... ...y de los cuales también... ...deberíamos de utilizarlo con más frecuencia... ...nos gustaría que estuvieran cubiertas... ...porque el invierno aquí pues bueno... ...en León ya sabemos lo que tenemos... ...pero es lo que hay... ...y tenemos que explotarlo y disfrutarlo como lo tenemos... ...si hablamos del deporte... ...¿qué deporte es el que se practica en Valdefresno?... ...sin duda el rey del deporte aquí en Valdefresno... ...es la lucha leonesa... ...de hecho tenemos una trayectoria... ...con mucha antigüedad... ...donde la soba arriba... ...que es como se denomina al Ayuntamiento de Valdefresno... ...tiene una tradición dentro de la lucha... ...bueno el otro día me comentaban en algún corro... ...que decían que hoy por hoy... ...el que mejor se porta o trata a la lucha... ...que es el Ayuntamiento de Valdefresno... ...el cual nos sentimos orgullosos... ...con una escuela de base... ...que bueno pues vienen nuestros niños... ...y también con un equipo que compite... ...pues a nivel de Liga de Verano también... ...y ya hablando de tradiciones... ...dentro de dos días... ...como quien dice... ...llega a San Froilán... ...y Valdefresno pertenece a uno de los ayuntamientos del Voto ¿no?... ...así es... ...el Voto, el famoso Voto a la Virgen del Camino... ...son dos ayuntamientos solamente... ...que es Valdefresno y Villaturiel... ...y como tú bien dices pues nos toca... ...bueno este domingo es la fiesta de la Virgen del Camino... ...y también iremos a ofrecer a nuestra patrona... ...a nuestra Virgen del Camino... ...de la cual nos sentimos muy orgullosos... ...como todos los leoneses... ...nosotros un poquito más que nos perdonen... ...porque como somos Ayuntamiento del Voto... ...tenemos que hacer más esfuerzo... ...y por supuesto el día San Froilán... ...iremos a la Romería... ...a lucir nuestra medalla de la Virgen del Camino... ...y por supuesto asistir también a todas las actividades... ...que se desarrollan... ...a llevar los pendones... ...correcto... ...también... ...el pendón es que en todos los pueblos hay pendones aquí... ...aquí antes había en todos los pueblos... ...ahora algunos lo han dejado un poquito de la mano... ...y ha desaparecido... ...pero sí que es mayoritario... ...pues te puedo hablar de que puede haber diez pendones... ...en la soba arriba... ...los cuales lo lucimos en la... ...en la capital en León... ...el día 29... ...que es la festividad de San Froilán en León... ...por aquello que adelantan... ...para no ocupar el lugar en la Virgen del Camino... ...y allí estarán representados con un pendón... ...que tiene mucha historia... ...y que a lo mejor mucha gente no sabe mucho de él... ...y es el famoso llamado Pendón de Tierra... ...que en todas aquellas manifestaciones... ...donde salga un pendón... ...dice la ley que el primero siempre tiene que ser... ...el Pendón de Tierra... ...que está muy relacionado... ...con la Virgen del Camino... ...digamos que la Virgen no puede salir... ...si no está el Pendón de Tierra... ...y al revés también... ...aunque en manifestaciones... ...como el Día de San Froilán... ...y otro tipo de manifestaciones... ...en contadas ocasiones... ...el Pendón de Tierra sale a lucirse. ...pues estaremos muy pendientes de los pendones de la soba arriba... ...y hacer un llamamiento a los demás pueblos... ...por favor... ...tenemos pendones ahí... ...y hay que sacarlos a la calle... ...hay que ponerlos en marcha y hacerlos vivos... ...sois un pueblo vivo... ...a la vista está que tenéis unas instalaciones... ...tenéis gente... ...tenéis industria... ...sola falta no abandonarse... ...exacto... ...todos tenemos, todos... ...empezando por mí como cabeza visible del Ayuntamiento... ...tengo que aportar más todavía... ...de lo que este Ayuntamiento necesita... ...y me refiero sobre todo pues a comunicaciones... ...y a alguna cosa más... ...que intentaremos estar a la altura de lo... ...que estos vecinos de este Ayuntamiento se merecen... ...que para mí es mucho. Señores, vamos a seguir... ...disfrutando de Valdefresno. Bueno, pues en mi camino... ...llegando a León... ...voy a ver cómo está... ...el estado de mis calzados. ¡Hombre, Sonia! ¡Hola, Fernando! No sabía yo que te iba a encontrar aquí. Pues es que, a ver, ya llega el invierno... ...y hay que preparar el coche... ...y a mí me han dicho que aquí... ...aunque ponga ruedas fuera... ...no sé si te has fijado... ...aquí revisan el coche al completo. O sea que esto no solamente es un establecimiento para ruedas... ...hay más cosas. No, 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 hay muchas más cosas... ...bueno, es que además aclaro... ...tú llega el invierno y el coche... ...todos sabemos que hay que prepararle... ...no sólo las ruedas... ...hay que revisarlo también. Claro, claro. Y aquí cuentan con profesionales para revisar todo el coche. O sea que... ...yo en un momento dado... ...aquí me miran... ...el tema preparando... ...la ITV... ...puedo ver... ...los niveles... ...cambiarlos... ...el aceite... ...el anticongelante... ...claro, es que ahora aquí en invierno... ...ya sabes que en León tenemos heladas... ...hay que preparar las ruedas... ...pero el coche tiene más mantenimiento. Claro. No sólo eso, y entonces pues por ejemplo... ...la Pre-ITV... ...que es algo muy importante... ...pues aquí te la hacen sin ningún problema. Mira, ahí tenemos la sala de espera... ...porque además, no sé si te has fijado... ...pero las instalaciones son muy modernas. Muy nuevas, esto es... ...vamos, recién inaugurado, ¿no? Pues aquí en León llevan dos añitos... ...por lo que yo sé... ...pero llevan más de 50 años en Asturias... ...tienen una sede en Mieres... ...y en Valladolid también la han abierto hace poquito. Qué bueno, vamos a afisgar un poco... ...a ver cómo está por dentro. Vamos a ver cómo está mi coche. Oye, esto está impecable, ¿eh? Has visto instalaciones nuevas, amplias... ...porque aquí entra mucho coche... ...y aquí tenemos a los chicos trabajando. Sí, todo el tema de ruedas... ...allí vemos el tema de alineación... ...tienen la máquina de diagnosis... Es que la alineación de la dirección de los coches... ...es muy importante, ¿eh? Tanto para el invierno como para el verano... ...eso sí queda igual... ...porque siempre es importante tener el coche bien preparado. Por supuesto. Mira, vamos a fijarnos en cómo hacen esto del alineado. Tú fíjate qué cosas más raras tienen puestas en las ruedas... ...y esto debe ser lo más normal, claro. Bueno, es que tú y yo de esto entendemos lo justo. Yo lo justito, lo justito. Yo lo de meterme ahí dentro de manejarlo, vale. Pero lo de esto de alinear, tal y... ...tenemos un vehículo para atendernos... ...o sea que esto no solamente acaba aquí, me parece, ¿no? No, y además quería comentarte antes de pasar a la otra zona... ...que los vehículos de turismo, cuando hacen el cambio de ruedas... ...que también es importante, las ruedas se pueden dejar aquí... ...sin coste alguno. Ah, qué bueno. Porque eso es muy interesante, que cuando tú cambias la rueda... ...de invierno a verano, oye, pues tener un sitio donde dejarlas. Mira, qué bien. Otra opción más. Sitio amplio, limpio, cómodo, con todos los servicios... ...y encima me guardan las ruedecitas para el tiempo de verano... ...para el tiempo de invierno. Vamos a ver más cosas. Cómo nos colamos, ¿eh? Esto no se acaba nunca, ¿no te da la sensación de que esto tiene recovecos por todos lados? Pues sí, pero has visto esto, ya es una cosa especial. Aquí no solamente hablamos de vehículos, hablamos también de vehículo industrial. Sí, porque esa rueda ya para mi coche no me vale. Esa rueda de repuesto va a quedar un poco rara, ¿no? Sí. Bueno, con esto quiere decir que están trabajando también lo que es camión, tractor... Eso es. Y estoy viendo que tienen un vehículo de asistencia. Asistencia en carretera. Esta es la parte como menos de turismo, pero más para lo que hablamos, camiones, tractores... ...que además se preocupan mucho de que tanto los camiones como los tractores también atendidos... ...tienen este vehículo que comentábamos para ir a la asistencia. De un tractor, oye, estás en el tractor, es que el tractor se te puede pinchar en cualquier lado. Y las ruedas también las prueben, pues por ejemplo, tú tienes un taller. Oye, ¿y dónde voy a buscar las ruedas? ¿Con quién contacto para tener ruedas? Pues aquí, ¿te pueden ayudar? Son mayoristas. Efectivamente. Oye, una cosa importantísima, ya que estoy tocando este tema de las ruedas. Invierno, lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Ya está, ya está. Y estabas hablando de dónde podemos dejar las ruedas, pero tenemos que tener en cuenta, importantísimo, cuidar las ruedas. En invierno, meter ruedas de invierno y en verano, meter ruedas de verano. ¿Por qué? Porque no solamente es la nieve, sino también la temperatura del asfalto. El hielo, las heladas que tenemos aquí en León. Y Sergio, el otro día, cuando vine aquí a contactar con él, me dijo, dice, oye, de León hacia San Isidro, ruedas de invierno o ruedas de verano. Pero el resto, hay unas ruedas que son de cuatro estaciones, que valen para invierno, para verano, para la primavera, y se adaptan según las necesidades un poquito. Son ligeramente más caras, pero también tienen más duración que una rueda convencional. Vamos a ver el almacén de las ruedas y ya. Venga, vamos a ver el almacén. Oye, como sabían que íbamos a venir, ¿eh? Qué bonitos nos han puesto todas las ruedas. Qué colocadas están, es una maravilla. Jolín, aquí hay ruedas de todo tipo. Sí, y de todo tipo, de todas las marcas, que no solamente tenemos aquí esta conocida Vichelin, sino que hay varias marcas. O sea, este es el almacén que distribuyen a las tiendas y distribuyen a las flotas. Desde aquí hacen todo el suministro. Eso es, aquí tenemos lo que tú comentabas, primeras marcas, todo, porque además trabajan con marcas de muy buena calidad. Y lo distribuyen al mayorista a quien lo necesite y, bueno, además aquí con Sergio. Es una maravilla, porque él te asesora, te indica, te guía y lo tienen de todo. Ruedas, autorruedas, resta. Es que si no lo miro se me olvida. Autorruedas, resta. Estamos en alto del portillo. Que no se les olvide, porque nosotros estamos de aquí. Estamos en la carretera que sube a Las Lomas. Estamos en Ferrovertés. Hemos sacado a Elena, Elena Lafuente, que estás normalmente ahí metidita en tu cabina, pero controlando toda la empresa. Exactamente. Ferrovertés, que lleva cuántos años como Ferrovertés? Como Ferrovertés, lleva cinco años. Cinco años, pero aquí hay profesionales con un montón de experiencia. Sí, aquí los calculistas de estructuras, que fundamentalmente son los que llevan la parte sólida de la empresa, llevan más de 20 años de experiencia trabajando. Bueno, yo antes de venir aquí, pues me he abierto la página web, página web ferrovertés.com, y entonces hay cuatro puntos importantísimos que yo creo que son la clave, que lo he estado comentando con ella, y son un poquito la clave de lo que es la empresa. La empresa, que es amplia experiencia, pioneros en Castilla y León, bueno, pioneros, con una alta referencia en Castilla y León, hacen tanto para obra civil como para el particular. Y tienen el objetivo claro que es obtener la completa satisfacción del cliente, siempre a pie de obra el técnico de la empresa. Y diremos, ¿y por qué la empresa de estructuras tiene que estar a pie de una obra cuando se está haciendo cosas que no es de ellos? Pues ahora nos lo va a explicar Elena, que para eso es... Exactamente, pues cada proyecto requiere un trato muy personalizado, porque dependiendo del terreno donde se vaya a ejecutar o el tipo de edificación que sea, ya sea una obra pequeñita, como puede ser una depuradora particular o bien una edificación de viviendas, Todo requiere al mínimo detalle tener unos planos muy concretos y tener unas medidas exactas, entonces a través de nuestros calculistas se saca el proyecto a taller y desde ahí se lleva la fabricación. Pero antes de eso, nuestros especialistas van a pie de obra y allí ejecutan los planos y las medidas que sean... Aquí tenemos los apartados dentro de esta empresa, la parte de cálculo, la parte técnica, donde se reciben los planos del arquitecto, los técnicos realizan los cálculos pertinentes en base al terreno, según estás comentando, en base a la estructura que se va a elevar y a partir de ahí los planos pasan al taller. Exacto. Y en el taller es donde cobra fuerza todo, ¿no? Exactamente. Donde se corta el elemento, se pliega, se suelda como estamos viendo y se convierte... Pues se convierte en piezas muy diferentes, es muy bonito ver en el taller cada día cómo salen piezas completamente distintas, a veces parecen hasta esculturas, si no lo conoces bien. Sí. Por ejemplo, aquí a la derecha tenemos unos pilotes que van a ir para las estructuras del AVE. Ah, pilotes de un calibre curioso, ¿eh? Sí, sí, porque además trabajamos todo tipo de hierro corrugado, desde un grueso pequeñito hasta el más grande. Siempre que sea hierro corrugado, nosotros te vamos a hacer la estructura. En este caso, pues tienes los pilotes para el tren, para el AVE. Y luego por aquí, pues puedes ver otro tipo de estructuras con otras formas distintas, que son zunchos, pilares, parrillas, que se llaman, que son la parte interna de cualquier construcción, el esqueleto que va a dar forma a cualquier edificación o cualquier tipo de proyecto. De hecho, mucha gente nos llega con su proyecto particular, por así decirlo, pidiéndonos solamente el hierro y son muy atrevidos a la hora de ponerse a hacerlo. Y lo hacen ellos y al final empieza a resquebrejarse o la edificación se viene abajo. Entonces sí que al final de un primer proyecto tienen que volver a que se lo hagamos todo para poder llevar a cabo el proyecto final. Por eso decís que siempre es importante no estar a pie de obra porque vais viendo un poquito cómo se va colocando el material que vosotros orientáis que tiene que ponerse. Es fundamental, es fundamental ir a la obra, ver el terreno donde se va a sentar la estructura y allí tomar todo tipo de cálculos para llegar a las oficinas y hacer el estudio pertinente. Aquí ya hemos acabado de hacer la estructura, vamos, los cálculos, hemos acabado de hacer esto y ya el producto sale para la obra. Acompañado de vuestros técnicos para controlar, pero productos certificados. Certificados, sí. Además, el hierro que compramos, la materia prima que compramos, viene toda con su certificado de calidad y a los clientes se les entregan todos esos certificados de calidad para que se aseguren de que la obra tiene toda la normativa al día. Bueno, pues aquí tenemos una empresa que nos va a dar una garantía, nos va a dar una calidad y sobre todo una atención, que es lo que siempre demandamos. Calidad ya la vemos aquí, pero que luego no solamente es la calidad que estamos viendo, sino la atención y ese asesoramiento desde el primer momento hasta el final de la obra. Sí, sí, desde el primer momento se ponen en contacto con nosotros y desde el primer paso a dar, aquí van a tener asesoramiento hasta el final de la obra. Estupendo, Elena. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues hemos vuelto otra vez a la zona del Camino de Santiago, como habíamos dicho la semana pasada, pero lo que es el comienzo del polígono industrial. Una gran base del movimiento que tiene el municipio de Valdefreslo, ¿no? Pues sí, lo has definido muy bien. Camino de Santiago y la zona industrial que pega con el Camino de Santiago. Pues es un poco también lo goloso de este ayuntamiento, ¿no? La cercanía con la capital, el tema de servicios procuramos, aunque se pueden mejorar siempre, de hecho se van a mejorar para que esta zona vaya a más, no se mantenga, sino que vaya a más y pues tenemos un montón de empresas trabajando en este polígono. Bueno, una ventaja también que no lo ha mencionado en esta ocasión, pero que ahí al lado está la conexión por la autovía con todas las partes. Sí, tienes toda la razón, pero a mí me gustaría mucho más que en la margen izquierda, ahí, a poquitos metros, está la autovía de Burgos. Engancharla ahí. Engancharla ahí. Fíjate, para ahorrarles 500 metros o un kilómetro, porque tampoco es mucho más, pero tienes toda la razón. Tienes la conexión. Ese es un futuro que tú tienes como reto. Exacto. Pero en la actualidad no hace falta esperar, ya pueden empezar a enganchar. Ya lo tienen y además para cualquier lugar de España, porque entran en la Ronda de León y les distribuye para qué lugar donde quieran ir. Van a Madrid, a Galicia, Asturias, yo creo que tienen todo. Estamos perfectamente comunicados. Aquí vemos que si ustedes pasan por aquí no muy a menudo, pues cada seis meses pueden encontrarse una empresa nueva. Eso es una de las grandes ventajas y es porque algo se les da desde Valdefresno. Hombre, pues yo creo que sí. Yo creo que tienen una serie de ventajas que quizá en otros polígonos industriales no las tengan y por eso acuden aquí. Posiblemente, pues bueno, el terreno sea más barato que en cualquier otro polígono. No, posiblemente también tengo que decir que en el futuro van a tener mejores instalaciones que las que tienen hoy, aunque suena repetitivo, pero hay que decirlo porque así va a ser. Y entonces lo único que van a encontrar en Valdefresno son facilidades. O para eso estamos en el ayuntamiento, para facilitar las cosas, no para complicar las cosas a los que se quieran establecer aquí en el ayuntamiento. Yo invito a cualquiera que nos esté viendo en este momento y tenga intención de hacer una inversión, que venga a Valdefresno, que seguro que va a salir contento. Si yo te dijera un pero que echas de menos en tu municipio, que supongo que haya varias cosas. Pues sí, hay varias por desgracia, pero principalmente comunicación. Comunicación. Comunicación no solamente... Correcto, me has entendido perfectamente. No solamente tener unas buenas carreteras, sino sobre todo comunicación a nivel de internet, porque en la zona rural estamos desamparados de la mano de no sé quién, alguien, de alguien, porque bueno, tenemos malas infraestructuras en cuanto a telefonía móvil, en cuanto a cobertura y en cuanto a internet. Pero bueno, también estamos trabajando en ello y buscaremos alguna solución para que, bueno, pues se tenga en todo este tipo de cosas exactamente lo mismo que lo puede haber en otro sitio. Esto, por eso, recomiendo a todos que vengan y vean lo que es la zona de Valdefresno y cómo vivimos y verán que aquí se está muy cómodo. Bueno, pues yo tomo de la palabra del alcalde, de que no solamente el que quiera poner una industria, sino el que quiera vivir, aquí va a tener un apoyo para la adquisición de un terreno o una vivienda para restaurarla y todas las facilidades del mundo, ¿no? Todas las del mundo para que vengan a ver y conocer y vivir y residir aquí. ¿Económicamente merece la pena? Sí, totalmente. Tomen nota. Totalmente. Ya sabes, se llama Carlos Gutiérrez. Correcto. Es el alcalde de Valdefresno y se compromete con todos ustedes. Alcalde, muchas gracias. Ha sido un placer disfrutar de tu pueblo y haber disfrutado de tu compañía. No, gracias a vosotros por venir aquí a vernos, a darnos a conocer un poquito más. Gracias a esos telespectadores que nos van a disfrutar viéndonos también y que esto está abierto, que podéis venir tanto ellos como vosotros cuando estén conveniente. San Frilán lo tenemos a pasado mañana, como quien dice. Así es. Nos veremos ahí, tirando las narices a San Frilán. Sí, señor. Gracias. A ustedes les esperamos. Bueno, pues estamos en pleno camino de Santiago. Estamos en la calle de la Rúa. Hemos entrado por Puente Castro, hemos venido aquí y nos hemos parado mirando el rótulo que hay aquí arriba, que pone la Catedral de la Otecina, pero pone un apellido ahí que pone la silla de Feito. Y estamos con Rubén Feito. Y le decimos, Rubén, pero si tú estás ahí en el barrio húmedo y nos has despistado. Nos hemos caído para aquí abajo ahora. Bueno, pero aquello sigue abierto. Sí, 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 por supuesto. O sea, la Catedral de Feito en el barrio húmedo de la Plaza San Martín sigue abierta. Sigue abierta y a tope. A tope, como siempre. Y ahora, de buenas a primeras, nos encontramos en este local. Aquí al lado, parezco en el Rúa 11, en su amigo Rubén también. Tocayo, claro. Los dos Rubénes aquí luchando por este camino de Santiago. Exacto. Oye, y cómo ha sido el venir para esta tienda que está quedando preciosa. Porque todavía está, está todavía... Estamos a ver si rematamos. Sí. A ver si rematamos poco a poco, pero bueno, ya ves que la mayor parte está adjudicado. La verdad. Oye, me está viniendo un olor que ustedes no lo notan, pero fíjese lo que tiene Rubén aquí encima. Ni más ni menos que un talegao aquí de morcillas. Morcillas de Morbeca, porque estas tienen ya la forma de la herradura que hace Jesús. Hombre, ya es característico, claro. Morbeca es la forma de hacer las morcillas que tiene. Luego también las tienes envasadas para el que la quiera tener para llevar o conservar un poquito más. Envasada, en tarro, todos los formatos. Bueno, pues tú te vienes para acá hace muy poquito, ¿no? Hace un mes. Un mes ya. Estamos el 16 de agosto. Fíjate cómo pasa el tiempo. Y bueno, bien, muy bien. Muy buena perspectiva, todo. Perfecto. Es super. La verdad. Has montado un rosetón ahí, que es tu seña de identidad. Sí, por supuesto. Y lo has llamado la Catedral de la Acecina. ¿Por qué? Pues porque intentamos promocionar León. Y qué mejor reclamo que la Acecina y que no solo piense la gente que la Acecina solo es de vaca. Hay de más variedades, de más animales y de muchísimas variedades diferentes que se puede consumir, por supuesto. Aquí tienes una pequeña muestra de 12 variedades de Acecina diferentes. Andamos detrás de otras tres a mayores, pero bueno, entre procesos de elaboración, fabricantes y demás, todavía hay que esperar un poco a que se introduzcan dentro de la tienda, pero la idea es ir avanzando e ir cada vez teniendo más, poder ofrecer más variedad a la gente que oye, que esto es un mercado muy bueno, es un mundo muy interesante y que merece la pena degustar y ver. La Acecina de León es cecina de vacuno, pero también tienes cecina, pues estoy viendo aquí de ciervo, de jabalí, tienes de chivo también, loncheada. Si hablas con Tabito, te aseguro que la acecina viene del chivo. Del chivo de él, de Tabito. No. Hay escritos de que antiguamente venía de las piezas, exacto, de las piezas que sacaban al cierzo, a la ciertina. Sí, se llamaba. Y bueno, yo para mi zona, somos del Bierzo, mi madre de Santa Cruz del Sil, mi padre de Libran, para allí lo tradicional era también la acecina de burro, que el origen de la acecina también viene del burro, claro. Oye, pero luego, aparte de la acecina, ya en el otro lado ya nos habías acostumbrado a tener una variedad inmensa también de chorizo, de todas las variedades. Aquí, ¿qué tienes? También un montón de variedades de chorizo. Alguno menos, alguno menos que arriba. Arriba estamos un poco también más amplio con ellos. Lo que pasa es que aquí, bueno, lo que terminemos el acondicionado se van a meter, se superará el número de los que tenemos arriba, por supuesto. Vemos que, pues lo que estamos hablando, la acecina, la morcilla envasada, pero luego tenemos licores, tenemos vinos de toda vida, clase y milagros que podamos pedir. Tenemos los vermouths, que están saliendo unos vermouths aquí impresionantes. Apostamos por ellos mucho también. Y dulces, que vemos que el dulce está imponiéndose también. Por supuesto. Hay una variedad inmensa de dulces. Y permíteme el inciso, el botillo de mi tierra. Y el botillo de tu tierra. El botillo de mi tierra, exacto. Que en invierno y en verano se vende. Con la androya, que es la gran desconocida. Que aquí es uno de los pocos sitios en León donde podemos encontrar a Androya. Sí, señor. Aquí y en la silla, los dos. Y en la silla, bueno, lógicamente. Estamos hablando de en tus establecimientos. Les recordamos, estamos en la Rúa 9. No pierdo de vista la que tiene en el Barrio Húmedo, pero aquí es que en la Rúa 9 lo tenemos tan a mano, tan amplio y tan bien acondicionado. Se ha pillado al paso, ahora de la que bajabais. Rubén, seguimos bien. Por supuesto, para lo que os haga falta, incondicional. Aquí les esperamos. Hombre, me habéis pillado trabajando en nuestro último proyecto. No sé si os puedo contar algo, pero bueno, os voy a dar una pequeña pista. Para acceder a todo lo que os tenemos preparado, solo vais a necesitar un teléfono o un ordenador como este y podréis acceder a todos los negocios de León en un solo clic. Si queréis saber más sobre lo que estamos preparando, os recomiendo seguir a León TV y a tu imagen en todas nuestras redes sociales. Pero no os digáis que yo os lo he dicho, ¿vale?